Herencias, acoso, incendio, desapariciones. ¿Qué hay detrás de los sucesos más mediáticos de este año? Este 2023 será recordado por varios nombres propios que han protagonizado la crónica negra de En España. Uno de los casos más mediáticos ha sido la desaparición de Álvaro Prieto. El futbolista del Córdoba fue hallado varios días después de su desaparición entre dos vagones de tren. Murió electrocutado cuando buscaba cómo volver a casa después de una noche de fiesta. El intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras también ha rellenado en las páginas de sucesos un plan orquestado por un joven que ya está en la cárcel. Además, se busca a un sicario tunecino y también a los que financiaron este plan. Las Gavias, en Granada, fue el escenario de otro asesinato macabro. Un hombre mató a su hermana embarazada y a su sobrino con una lanza. Los celos de una herencia desembocaron en esta terrible tragedia. Este 2023 tampoco nos podemos olvidar del crimen de Esteban, el portero de la calle Alcalá que fue asesinado por uno de sus inquilinos. Tampoco de las gemelas de Sayén, que fueron víctimas de acoso escolar o de las víctimas del incendio de la discoteca de Murcia.